Sorprende a tus invitados con estas cestas rellenas con queso fundido que te va a encantar. Muy fácil, empezamos cortando 4 pimientos verdes y 3 rojos. Picamos una cebolleta también muy finita. Ponemos en un bol medio kilo de ternera picada. Y la vamos a condimentar con sal, con pimienta molida. Pondremos ajo en polvo, que a mí me encanta. Dime qué especias le pondrías tú. Y le pondré también sal marina de hierbas. Y por último, solo queda removerlo bien y lo tenemos listo. Calentamos aceite de oliva virgen extra y vamos a poner los pimientos, la cebolleta. Y cuando pasen 7 minutos, ponemos la carne. Y mientras se sofríe, vamos a hacer una mezcla de mayonesa con mostaza. Vamos a coger una tortita de trigo y la vamos a poner en un recipiente para que se quede con esta forma. Y la metemos 2 minutos a la freidora de aire. Y ya la tenemos lista para rellenar. Seguidamente pondremos por encima un poco de la salsa que hemos preparado y bastante queso. Y ahora sí, volvemos a meter otros 2 minutos, que es lo que va a tardar el queso en fundirse. Y voilà, a disfrutar. Quiero que me digáis si realmente os gusta este tipo de recetas. Buenísimo.